... Se realizó la colación de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde egresaron alumnos de diferentes carreras, entre ellas las de modalidad a distancia. Esta modalidad es exclusivamente dirigida a una determinada población. Es aquella que ha hecho su secundario, que está insertada en el campo laboral, y que no tiene posibilidades de la presencialidad. Entonces esto tiene la responsabilidad de ser parte de su propia formación. Por eso es semi-presencial. Y es una oferta que en este momento estamos trabajando con la provincia de Corriente, con la provincia de Chaco, con la provincia de San Juan, con la provincia de Río Negro. Y ahora estamos pronto a abrir una cohorte, ahora en diciembre, en Tierra del Fuego. Así que hemos estado en Jujuy, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, o sea que la facultad ha estado presente prácticamente en la mayoría de las provincias de nuestro país. Un capítulo aparte consiste en las carreras a distancia, como la profesionalización de enfermería, que se completó con la licenciatura, que hoy en día es una de las carreras, que tiene una alta matrícula y da respuesta a una necesidad de muchos de los enfermeros profesionalizados. Tenemos alumnos de varias partes del país. El inconveniente de los alumnos para llegar a la colación es las distancias. Siempre están invitados, pero también se hacen sus actos de colación en sus lugares de origen. Nosotros ya hemos estado ahora en Paraná, haciendo con un grupo de la provincia de Entre Ríos. Estuvimos en San Juan, con un grupo de San Juan. Estuvimos en Río Negro, con un grupo de Río Negro. Y hoy hay una cohorte que se agregaría, que es la de Corrientes. Ya en total tenemos 2.500 egresados a través de esta modalidad. Y andamos ya en 150 graduados de licenciatura en enfermería, modalidad online. ¿El nombre completo de dónde venís y tu experiencia con la carrera? Cecilia Romani, soy acá de Concepción. ¿Cómo estudiaste la carrera? ¿Cuál fue tu modalidad para hacer? Y a través de todo, de computadora, de mail, de correo electrónico. ¿Y vos de dónde venís? ¿Tu nombre? San Martín, Alejandra, y vengo de Río Negro, General Roca. ¿Cómo hiciste de Río Negro para hacer una carrera? El tema de los parciales, rendir los trabajos prácticos. Hice la carrera a distancia, tuve una pasantía por una terapia intensiva como práctica, y después los exámenes fueron todos por mail, a distancia, fue online. ¿Y vos desde acá? ¿A ella la conoces? ¿No? ¿Tienen relaciones? ¿Acá se conocen? ¿Y cómo te sentís teniendo la carrera en tu ciudad? Bien, lo que pasa es que cuesta mucho el tiempo, darte el tiempo a estudiar. No es lo mismo que venir a la facultad. Pero bien, digamos. Costó, pero la terminamos. La Facultad de Ciencia de la Salud la conocen en todos lados. La Universidad de Entre Ríos es palabra mayor en todos lados. Nos están prefiriendo ante otras ofertas académicas similares. Entonces, doble motivo de orgullo, porque reconocen la calidad educativa de nuestra universidad, y en este caso, de nuestra facultad. La Universidad de Entre Ríos